Bien, chicos, vamos a ver ahora cómo podemos hacer un buen título para nuestra tesis. Yo insisto en eso de buen título, porque yo veo tesis con unos títulos bien grandes, con un montón de palabras, inclusive utilizando frases que no deben ir en ningún título. Por eso, vamos a ir despacio para ver cómo se saca el título. Pero eso sí, tengan claro, el título no sale al comienzo, no, el título sale después. Después de haber hecho bien claro el planteamiento del problema, van a ver cómo solito sale el título, ¿ya? Vamos a ver, supongamos que yo tengo mi ACUP, que ustedes ya lo conocen, lo deben ver en otros videos, ¿sí? El A significa a dónde. Vamos a suponer que yo voy a hacer mi estudio en una empresa, X. ¿Con quiénes? Con los trabajadores. Yo he identificado que los trabajadores de esta empresa tienen un problema. ¿Qué problema? Vamos a suponer que sea cuestión de motivación que está baja, ¿sí? Entonces, les queda claro el ACUP, ¿a dónde? En una empresa. ¿Con quiénes? Específicamente con los trabajadores. Pueden ser todos o pueden ser de una determinada área, depende de la cantidad. ¿Qué problema tienen esos trabajadores? Entre los tantos problemas que tienen, yo he identificado que tienen baja motivación. ¿Bien? Ok, vámonos al CCA. Causa. ¿Por qué estos trabajadores están con baja motivación? Me imagino yo que ellos, de repente, les falta capacitación. Supongamos. Están con baja motivación porque no los capacitan hace muchos años. ¿Y qué consecuencias está trayendo o traerá esta desmotivación de los trabajadores? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues, ¿qué va a pasar? Simplemente que su productividad o su desempeño va a bajar, ¿cierto? Va a bajar también, ¿qué? La calidad de atención que den a los clientes, ¿verdad? Su desempeño también va a bajar. En fin, veamos el aporte. ¿Cuál es el aporte que yo le puedo dar a este problema? Vamos a suponer que ante este problema yo piense que se le podría quizá hacer a ellos algún taller, ¿no? Algún taller o de repente se podría mejorar la cuestión de la selección de personal, ¿no? Porque también de repente no se seleccionó bien. En fin, estamos hasta acá claros. Repito, ¿a dónde? En una empresa. ¿Con quiénes? Con los trabajadores. ¿Qué problemas tienen estos trabajadores? Deben tener muchos. De los tantos problemas, yo he escogido uno, que es la baja motivación. ¿Por qué tienen baja motivación? Pues porque de repente hace años que no los capacita. ¿Qué consecuencias trae o traerá este problema? La baja productividad y de repente hasta la mala atención que tengan hacia los clientes, ¿ya? ¿Cuál sería el aporte? De repente yo sugiero que se mejore la selección de personal o que se les aplique a algún taller, ¿ya? Veamos el título, entonces. Nunca se olviden de este detalle, amigos. De la cupé, esta, esta variable del problema, esta es la más importante, ¿sí? ¿Por qué es la más importante? Porque es el problema que yo he identificado que tienen estas personas, ¿verdad? Esta es la variable madre. Yo le llamo variable madre porque es la más importante. Es el problema que se ha identificado. Motivo por el cual se ha hecho el estudio. Muy bien, ¿cuál es esa variable entonces? Entonces, motivación laboral, así se llama la variable, ¿verdad? Motivación laboral. Listo. ¿Ve? ¿De dónde me salió esta variable? Pues de me acupé del problema. Esta variable sí o sí tiene que ir. ¿Bien? Luego viene la otra variable. Y, y, mira que las dos variables van unidas por una y. ¿De dónde saco la otra variable? ¿Vale? Puede ser de la causa, puede ser de la consecuencia o podría ser también del aporte. Tengo tres lugares de dónde sacar mi segunda variable. Supongamos que mi segunda variable yo le he querido sacar, no sé, de selección de personal, del aporte. Ahí está. Si la he sacado de la segunda, del aporte, entonces mis variables, fíjense, ¿ah? Motivación laboral, que la saqué de dónde? Del problema. Y selección de personal que la he sacado del aporte. ¿Ve? Ahí tengo mis dos variables. Nunca se olviden que las dos variables van unidas por una y. Jamás se ponen frases como, ¿cómo influye esto sobre aquello? O, ¿qué relación existe entre esto y aquello? No. En el título solamente se ponen las variables que vas a utilizar. Esta y esta. Punto. Lo que pase entre las variables en el contenido del estudio lo explicarás. ¿Sí? Pero acá, en el título, solamente me pones las dos variables con las que vas a trabajar. ¿Bien? Luego viene en. ¿En quiénes? En trabajadores. ¿De a dónde? Pues de la empresa X. Ya está. Ese es el título. ¿Ve? Esta variable y la otra. ¿En quiénes? En los trabajadores. ¿De a dónde? De la empresa tal. ¿Estamos bien? Repito entonces, ¿cómo sale el título? La primera variable sale del problema. Y la segunda variable sale de la causa, de la consecuencia o del aporte. En este caso, selección de personal salió del aporte. ¿En quiénes? En los trabajadores. ¿De a dónde? De la empresa X. Nada más. Ahí queda el título. Nada más. En algunas ocasiones terminan poniéndole el año. Bueno, no importa que le pongas acá el año. Eso no afecta a nada. Tengan en cuenta que este título no puede tener en más de 18 palabras. Entre 15 y 18. Así que así, bien puntual, bien directo, sin poner ninguna otra palabra más que no sea lo que les acabo de mencionar. ¿Ve? De esta manera van a tener un título bien claro, bien conciso, sumamente puntual, que de frente te dice qué es lo que vas a estudiar, en qué grupo de personas y nada más. ¿Ve? Espero que te haya quedado claro. ¿Ve? ¿Ve?